La Comisión Especial y Temporal Respecto al caso del exgobernador Ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid Muy buenas tardes Buenas tardes señor Antes de iniciar con su testimonial quisiera preguntarle si los datos que se tienen de usted mediante el acta de individualización de fecha 22 de febrero de 2018 Recabados por el ciudadano secretario técnico de esta comisión ¿Quiere que se hagan públicos en esta sala o se mantengan bajo reserva? Totalmente bajo reserva Bajo reserva señor Bajo reserva por favor En este acto le informo al testigo que esta comparecencia se está transmitiendo en vivo por lo cual le pregunto si desea que siga esta modalidad o desea que sea privada Totalmente privada Privada señor En este acto le informo al testigo también que esta comparecencia está siendo transmitida en vivo por lo cual le pregunto si desea que siga esta modalidad o desea que sea privada No hay problema Que siguen vivo Muy bien ¿Qué es lo que podría manifestarnos el día de hoy? Lo que sabe y le consta Claro Así me pidió el director que los acompañara que querían platicar conmigo Y pues yo accedí, me subí un vehículo con ellos y nos fuimos directamente, ellos condujeron directamente hasta el aeropuerto de aquí en la ciudad de Chetumán Y me subieron a un avión y nos llevamos, me llevaron a México Realmente ellos nunca me enseñaron ningún documento como fuera un orden de aprehensión, un orden de presentación No hubo ningún documento de por medio A las 12 de la noche me dijeron que iba a entrevistarme con un agente del Ministerio Público Federal Al estar con él, yo le pregunté cuál era la situación, por qué motivo estaba yo con ellos allá en México Y simplemente no me dio la información, no me dijo nada Y me pidió que yo declarara, que iba a declarar Ok, pero con relación a qué Pues no conozco absolutamente nada, de qué voy a declarar o sobre qué voy a declarar Fue muy, muy, muy tardado, me hacían preguntas completamente absurdas Y este, que no me decían nada esas preguntas para relacionarlas con algún asunto que yo pudiera conocer Absolutamente nada Fue de 12 de la noche a 6 de la tarde del día siguiente la declaración Como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana fue cuando me enseñaron esas imágenes Yo creo que una de sus técnicas era el cansancio Y para poder poner lo que ellos quisieran Me subieron a una oficina que estaba en el séptimo piso del edificio de reforma No lo voy a olvidar, porque cuando entré a su oficina Me senté y lo primero que me dijo es que Si ya me había dado cuenta Que estaba en riesgo de pasar varias décadas en la cárcel Ni siquiera dijo unos años o algo, pero varias décadas O sea, sin saber por qué estoy allá Y escuchar que puedo pasar varias décadas en la cárcel Fue algo, pues, muy fuerte para mí Y después de eso Me comentó Que había el plan de testigos protegidos Que si quería yo acogerme ese plan Que habían beneficios desde reducir mi condena Ya me había condenado sin haber pasado absolutamente nada Desde reducir mi condena Hasta obtener mi completa libertad Desafortunadamente no es mi caso Porque para poder obtener los beneficios que usted me ofrece Yo tendría que tener alguna información que ustedes quieran Y yo, la verdad, pues, no tengo ningún Nada que negociar para negociar con usted Yo lo único que les suplico De verdad es que Lleven a cabo una investigación Y se van a dar cuenta Que yo no tengo absolutamente nada que ver En nada que esté fuera de la ley Diputados, ¿desean hacer alguna pregunta? Diputada, adelante, por favor Muy buenas tardes Bueno, nada más para recapitular Durante todo el tiempo en el que usted estuvo arraigado Jamás le mencionó O nadie le mencionó Que estaba usted ahí Y que su arraigo tenía que ver O era directamente relacionado Con algún asunto del ingeniero Carlos Mario Villanova Gracias Diputados, ¿alguna pregunta? Simplemente preguntar si las autoridades les dijeron Hasta este momento disculpen o nada más así O sea, un circo Ni siquiera se tomaron esa molestia Gracias diputado Como comandante de la policía judicial del estado Que fuiste Si el ingeniero Mario Ernesto Villanueva de Madrid Hubiera estado involucrado en temas de narcotráfico O delincuencia organizada Tú lo hubieras sabido Tú te hubieras enterado Mi trato no era tan directo con él Nunca fue directo con el gobernador Pero pues de alguna manera nos hubiéramos enterado Y jamás hubo algo así O sea, nunca Ellos son testigos que si bien es cierto No figuran en la averiguación previa O en el expediente Que tuvo el ingeniero Mario Villanueva Es porque antes de su detención Hubo una cacería que se organizó Entre varias personas Que pertenecían a corporaciones policíacas En su mayoría Pero yo creo que sí fue un momento Bastante difícil para ellos Tener un arraigo Sobre todo la presión que se vivía En esos momentos Personas que estuvieron detenidos cinco días No se dio la figura del arraigo Pero sí estuvieron detenidos cinco días Con el caso del señor Pedro En el caso del señor Manuel Fueron 30 días En donde la misma pregunta Le dijeron que si fue relacionado al caso Ni ellos sabían por qué será el arraigo Pero lógicamente era en esa vertiente O en el caso del señor Rudick Acaba de declarar que fueron 90 días El arraigo que le detectaron Y algo que comentaba yo también con ellos Es decir, si la investigación De este caso hubiese sido Con los nuevos sistemas de justicia penal Que tenemos Hubiese sido otro El cauce legal que hubiese tenido Por la cuestión de los derechos humanos Que tenemos el día de hoy El arraigo en ese tiempo era inconstitucional Lo que sería ahorita equivalente A un delito de privación ilegal de la libertad Y otra cuestión En el expediente Pues se pudo analizar A través de la investigación Que fueron 22 testigos protegidos Que se dieron Lo cual los lleva a pensar Que a ellos sí lograron De alguna otra forma Intimidarlos O convencerlos Esta comisión especial y temporal Para la atención De la petición Efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid Es con la finalidad De a fin de cuentas Poder concluir Los trabajos de investigación Que nosotros podamos realizar En lo que los temas En lo que en términos legales Nos permitan Para a fin de cuentas Informar a la ciudadanía Al Congreso del Estado Y a toda la sociedad Quintana Rooense De la situación real Del caso del ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid Tomando en cuenta Que muchos Que la mayoría De los motivos Y razones O de los cargos Que se le imputaban No han podido ser demostrados Al día de hoy Él ahora tiene 18 años En la cárcel Y estamos también Respondiendo a su petición De poder solicitar A fin de cuentas No solo de demostrar Que es inocente Los cargos que se le imputan Sino que la ley Le da el derecho De poder tener Arraigo domiciliario Por el tema De la salud Que él presenta Y por el tema De la edad Que cumple ya 70 años El 2 de julio Muy buenas tardes Gracias por ver el video